Taylor Swift es una de las cantantes más importantes del siglo XXI. La cantautora estadounidense ha publicado un total de 9 álbumes, en los que ha sido capaz de explorar numerosos géneros musicales distintos, desde el country hasta el punk o el indie. Swift, con 40 Music Awards, 25 Billboard Music Awards y 11 Grammys a sus espaldas, entre otros muchos premios, es una artista que busca constantemente reinventarse, y tal vez sea esto mismo lo que hace que su popularidad no decaiga. La técnica más empleada por la artista es el llamado rebranding. Taylor Swift emplea esta técnica de marketing para renovar su marca y modificar los elementos que la identifican de forma ininterrumpida. Así, la cantante es capaz de adaptarse a los tiempos y a las demandas de sus fans con una facilidad asombrosa y mantenerse en lo más alto de la industria musical. Sin embargo, algo que sin duda hizo que su carrera despegara fue la incorporación de pistas, secretos y mensajes ocultos en las letras de sus canciones, videoclips e incluso entrevistas. Esta técnica, algo que empezó solo como pequeñas indirectas a algunos artistas en su canción Bad Blood en el año 2014, ha hecho que Taylor Swift sea la reina de los enigmas en el mundo musical, y sus fans han sabido responder a esta faceta del artista creando teorías sobre sus canciones y álbumes, intentando desvelar a quién van dirigidas y con qué intenciones. Es una tradición que empezamos hace un tiempo muy largo. Creo que la primera vez que empecé a caer las claves cripticas en mi música fue cuando tenía 14 y 15 años en la introducción mi primer álbum. Y quería hacer algo que incentivara a los fans a leer las líricas, porque mis líricas son las que estoy más orgullosa de todo lo que hago. Así, el nombre de la cantante se mantiene en boca de todos durante mucho más tiempo de lo que lo haría si sus canciones no estuvieran respletas de significados ocultos, haciendo que, incluso años después, algunas de sus primeras canciones vuelvan a la vida con más fuerza que nunca.